Lamentablemente, las prevalencias de lactancia materna exclusiva son bajas en la región, así como la lactancia materna continuada. Esto podría estar potencialmente explicado por el aumento que ha habido en los últimos años en la venta de exocedanios de la leche materna, la promoción agresiva y no ética de las fórmulas infantiles hacia la sociedad en general. Que una promoción no ética y muy, muy agresiva de las fórmulas infantiles podría estar socavando todos los esfuerzos que se hacen a diferentes niveles para lograr las prácticas óptimas de lactancia materna. Aunado a que se ha aumentado el consumo a los exocedanios de leche materna, está asociado a riesgos debido a que los niños dejan de percibir todos los beneficios asociados a la lactancia materna. Música Música